La Archancha investiga el asesinato de una mujer embarazada cuyo cadáver se ha encontrado con signos de violencia en un aparta hotel de Vitoria. Con el cuerpo de la joven, de 32 años, estaba una niña de unos tres años. Presentaba buen estado de salud, pero ha sido trasladada a un hospital para una revisión completa. Aunque no se ha confirmado si el agresor tenía una relación sentimental con la víctima, todo apunta a que se trataría de su expareja. La Policía Autonómica lo está buscando no solo en Euskadi, sino en otras comunidades autónomas y considera el caso como un crimen machista. El aparta hotel en el que se ha hallado a la mujer es del Grupo Libere, destinado a estancias cortas y se ubica en el centro de Vitoria. El suceso en esta jornada electoral ha sido condenado por el alcalde de Vitoria, que ha mostrado su solidaridad con la familia y amistades de la víctima y ha propuesto una concentración de repulsa para este lunes. También han expresado su condena las candidatas a la alcaldía de la capital alavesa de los principales partidos vascos y el delegado del gobierno de la comunidad. El asesinato de esta joven es el segundo crimen machista del año en Euskadi. El primero fue el de Lourdes, al que su expareja mató el pasado 16 de mayo en la localidad guipuzcuana de Orio, disparándole con una escopeta con la que después se suicidó. En España, el número de víctimas mortales de violencia de género se eleva a 20 en lo que va de año.